¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de Repara Tú Mismo. En este caso el vídeo es un tanto diferente a los vídeos anteriores, ya que siempre hay que hacer cosas nuevas y hay que innovar un poco. El vídeo está dedicado a, por ejemplo, habéis cambiado vuestra lavadora, os han traído la lavadora nueva, se han llevado a la vieja, la vieja como siempre. Yo, por ejemplo, le quito todo lo que me puede ser aprovechable para hacer vídeos, para verías, para otras cosas, todo lo que es material reutilizable. Y de la nueva, del embalaje, siempre hay cosas que podemos reutilizar, aunque nos parezca que no, que todo debe ir a la basura o todo no sirve para nada absolutamente. Por ejemplo, materiales que podemos reutilizar de lo que nos viene en el embalaje. La bolsa, por ejemplo, si tenéis una lavadora que se va a hibernar durante una serie de meses, la vais a tener en el exterior, es muy interesante guardarla, ya que es una bolsa del tamaño exacto de la lavadora, la misma es reutilizable y nos puede ser de utilidad si tenemos que hibernar nuestra máquina, por ejemplo, en una segunda residencia, etc. Doblamos la bolsa, la guardamos perfectamente y la tendremos reutilizable de un año para otro. Una bolsa del tamaño de la lavadora. Otra bolsa que podemos reutilizar, y también podemos darle utilidad, es el fleje. El fleje, por ejemplo, con el que viene envuelta la caja, es un fleje de una calidad, pues la verdad es que muy buena, una calidad excelente. Si lo vais a buscar, por ejemplo, del fleje de otro tipo de paquetería, este es un poco más ancho, y, por ejemplo, nos puede ser de utilidad para hacer tiradores de cajas, para lo que ya os comenté en un vídeo anterior, utilizarlo para abrir la puerta de la lavadora, en caso de que se nos quede atascada, utilizarlo en el lateral, os pongo el link abajo de los vídeos relacionados, y, lo dicho, es una cuerda o es una tira plástica de una calidad muy buena que, para temas varios, puede ser de utilidad. Por ejemplo, si se nos ha quedado encerrada la cerradura del coche, también introduciendo el fleje, podemos llegar a abrir la misma. Pero bueno, tampoco hay que dar muchas pistas. De todas maneras, los que se dedican al tema del hurto ya saben cómo va, tampoco hay que enseñarles mucho. Otra cosa que puede ser de utilidad son los tornillos que fijan la lavadora cuando la misma se está transportando. Los mismos llevan un tornillo, una pieza plástica, una pieza de goma y una arandela metálica. Estos tornillos, por ejemplo, si tenemos previsto volver a transportar la lavadora en fechas próximas, que no vaya a estar siempre en el mismo sitio, o tenemos que hacer una mudanza, conviene guardarlos, ya que son los que le dan la solidez al tambor y evitan que el mismo pueda sufrir un golpe durante el transporte. Son los que hacen de seguro del tambor de la lavadora. Si lo vamos a transportar, guardarlos enteros, si no, pues hay una serie de material que se puede aprovechar de estos tornillos. De estos tornillos, por ejemplo, podemos sacar unas arandelas magníficas, que si las tenemos que ir a comprar a la tienda, pues nos va a valer un dinero. Tenemos cuatro arandelas. Tenemos una pieza de goma, que a lo mejor alguno no había caído en esta goma, que nos puede valer de pata para alguna caja o alguna cosa que hagamos. Y, aparte de eso, de utilizarla como pata, otra utilidad que le podemos sacar es la de utilizarla como tapón, por ejemplo, para el lavabo, para el orificio de desagüe del tapón, el orificio de seguridad. Por ejemplo, si se nos atascase el lavabo, tenemos que darle con una goma para desatascarlo. Una manera que tenemos de utilizar este tapón de goma sería tapando el orificio. Cuando tenemos que darle con un desatascador, el agua no saldría por el orificio del lavabo, pues tapándolo con esta goma, la rellenamos o le colocamos un tornillo o la rellenamos de silicona, nos puede ser de utilidad. Yo, por ejemplo, con la goma de otro electrodoméstico que deseché, le he colocado un tornillo, le he añadido otra goma en el frontal, ya que esta era realmente la pata de un compresor, y he realizado un tirador, bueno, un tirador no, un adaptador para colocar en el lavabo. Para que lo veáis más claro, luego os lo enseño al final del vídeo. Lo dicho, tenéis eso. Podemos recuperar también las piezas de plástico. La pieza de plástico no es que tenga mucha utilidad, pero bueno, dentro de el usarla, pues nos puede valer para mango de alguna pequeña herramienta, una lima o alguna cosa. La verdad es que es de bastante buena calidad. Y ya por último, los tornillos. Los tornillos son tornillos muy buenos, pero bueno, la rosca que tienen tampoco no es gran cosa, y a no ser que nos dediquemos a unir, pues maderas grandes, este tipo de tornillos, por ejemplo, antiguamente se utilizaba en las camas, en el armazón de la cama, se usaba para unirlo. Hoy en día ya, eso ya no se usa. Pero bueno, es un tornillo grande que, lo he dicho, para hacer un punzón, por ejemplo, oscilando la punta, puede ser bueno. Otra cosa reutilizable, que claro que la mayoría no la vais a tirar, es la herramienta, no sé en otros modelos, por ejemplo, en el eje sí que viene, la herramienta para sacar los tornillos de la parte trasera, del transporte, y al mismo tiempo, es la herramienta de ajuste de las patas, de ajuste de la parte inferior. Cuando instalamos la máquina, nos es de utilidad ajustar siempre una de las patas, para que no quede coja la máquina, y puede ser, bueno, puede ser interesante, no, es interesante el guardarla, por si tenemos que darle algún retoque, alguna pata, o nos puede hacer falta. Tampoco no ocupa mucho sitio en la caja de herramientas. Aparte del manual, que claro que lo debéis guardar, el manual de instalación, a veces no le damos importancia. Colocamos la máquina, lo miramos por encima, y lo tiramos. Es importante guardarlo, porque a veces, alguna explicación que se nos pueda pasar, o no le hayamos dado importancia inicialmente, pues puede venir especificada. Las conexiones de la goma de entrada de agua, del desagüe, el ajuste de las patas, siempre es bueno tenerlo. Y otra cosa que manda el eje, en la parte superior, es un plástico, tipo publicitario. Este plástico, generalmente, pues se tiraría, pero nos puede valer para una cosa. Y sería, por ejemplo, para, igual que utilizamos una radiografía, para intentar abrir una puerta, pues este plástico tiene la misma calidad. Podemos utilizarlo también, para intentar abrir una puerta, en caso de necesidad. Por lo tanto, igual que retirarlo, al grupo del reciclaje que vamos a guardar. Y hay una serie de cosas, como habéis visto, que podemos recopilar, que podemos guardar, que nos puede valer para alguna cosa. Y ya por último, sería que, la etiqueta de la máquina, la que viene en el frontal de la caja, viene indicada, el modelo de máquina, el número de matrícula, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es recortar esa etiqueta y guardarla junto con los papeles. Principalmente porque a la hora de rellenar la garantía o de demostrarle que realmente compraste la máquina y demás, pues puede ser interesante tenerla. Ya que en muchas, por ejemplo, también viene, es la misma pegatina que viene en la parte posterior de la máquina y nos evita, en caso de necesidad, tener que volver a la pan, girar la máquina, moverla y demás, para ver el número de serie. En la pegatina ya lo tenemos. Pues nada, estas son solo unas pequeñas cosas que se pueden reciclar del tema de la lavadora, por ejemplo, cuando nos la traen nueva y que creo que os puede interesar. Os enseño lo de los tapones que comentaba y finalizamos. Voy a dedicar otro vídeo al tema del tapón para el desatasco del lavabo, ya que creo que es una herramienta casera que puede ser interesante, que, hombre, lo normal es que no la utilicemos prácticamente nunca, pero bueno, alguna vez que nos pueda ser de utilidad, pues la verdad es que es interesante tenerla. Yo, por ejemplo, con otras gomas de otro electrodoméstico me hice este tapón utilizando dos tipos de goma que venían, las pegué, las uní y hice este tapón. Ya digo que ya dedicaremos otro vídeo a hacer el de este lavabo. Este, por ejemplo, para este lavabo no sirve, ya que no cabe, pero lo utilizo para otros lavabos que a veces suelo desatascar. En este caso, la goma que viene con los tromillos de la lavadora para este tipo de lavabo encaja perfectamente, solo tendríamos que rellenar el centro con silicona, hacerlo previamente antes de desatascar nada, claro, y en el caso de que tuviéramos que desatascar este desagüe, porque tuviera problemas al tragar el agua, este no lo tiene, al utilizar un fuelle para desatascar, una de esas gomas con mango que utilizamos, en cada país se llama de una manera, pues, a la hora de utilizar el desatascador es muy importante o básico que tengamos tapado el orificio del rebosadero del lavabo. lo que tendríamos que hacer sería taparlo con un dedo pero, si por ejemplo tenemos la goma que ya os comentaba, la colocaríamos ahí y podríamos trabajar con soltura y sin tener que dedicar una mano a sujetar el tapón para que no se nos escapase el aire por el lavabo. Pero lo dicho, ya voy a dedicar otro vídeo y ya lo veremos un poquito más claro y haremos otro nuevo y veréis lo fácil que es de hacer uno. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo dedicado al material que se puede reciclar de la caja de una lavadora nueva que os sea de utilidad y que sigáis visitando la web y los vídeos RUE para tú mismo.